El equipo de las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí jugó la final del torneo de Tocho Bandera de la Liga Premier, en donde perdió ante el conjunto de los Thunders con un marcador final de 37 puntos a 13. El duelo fue en la rama femenil en donde la escuadra universitaria realizó su mejor esfuerzo en busca de un triunfo, pero en esta ocasión le tocó enfrentar a un conjunto como el Thunders, que lograron aprovechar las circunstancias del partido para lograr ponerse arriba en el marcador desde los primeros minutos del juego y así poco a poco ir aumentando su ventaja, hasta que finalmente se llevaron el triunfo y por ende el título en juego. Para este duelo el equipo de las Águilas estuvo conformado de la siguiente manera, a la ofensiva como Mariscal de Campo y Itzel Vázquez. Como receptoras María Carreón que anotó 7 puntos, Fernanda Alcalá, Naomi Acosta con 6 puntos, Monserrat Muñoz y a la defensiva estuvieron Denis Guevara, Mar Moreno y Chel Basurto, Andrea Vázquez, Beliza Moreno, Dafne Quirós y América Isidro.